Muchísimas gracias. Buenos días, don Jorge Lanza. Me acompaña porque se cancelaron las acciones de protesta que ya se tenían planificadas desde la semana anterior. Sin embargo, van a asamblea una parte del sector transporte. ¿Es así, don Jorge? Es correcto. Yo creo que es lo más saludable y sensato de parte de nosotros. Al haber habido un llamado de parte del gobierno donde van a comenzar a pagar esta semana y no sería correcto quitarle el servicio a la población, que es la primera que sufre en este aspecto. Y nosotros no somos un gremio de conflicto. Lo que queremos es llevarle soluciones a la presidenta, no llevarle problemas. Y en este caso, pues, la situación ha sido de que el señor comisionado, Rafael Barahona, ha agarrado las cosas como personales. O sea, ella no lo toma como la responsabilidad que él tiene. Y obviamente yo le entiendo a él que él tiene que salvar su institución y hacer que se respeten muchas cosas para que se pueda brindar un servicio eficiente y correcto. Porque si no, él pierde su trabajo. Yo tengo 45 años de estar en esto y aquí continúo. Y él, pues, de repente, con suerte puede terminar el periodo que falta de este gobierno. Bueno, pero si hace las cosas bien, porque para mí el problema es administrativo. Ahí hay negligencia en el instituto de parte de muchos funcionarios y no hay riendas, pues, quien corresponda a hacer las cosas como debe de ser. ¿Cuánto asciende ya la deuda que tiene el sector, en este caso el IHCT, con ustedes? Ahorita, en este momento, asciende más o menos 200 millones. Él dice que ya le pagó a Seiba, a Pedro Sula y a Yoluteca. Y con nosotros él ha agarrado como un odio en el aspecto personal, ¿verdad? Y yo soy un dirigente más, Wilmer igual y lo mismo Marvin Galo. Nosotros somos personas de que cada día luchamos por nuestros gremios, por nuestro gremio y por las personas que tenemos a nuestras espaldas. Pero él sale diciendo cosas de repente que son estrictamente personales y esto no debe de ser así. Él es un funcionario público que en vez de hacer de repente enemigos, debería de hacer amigos en este caso. Porque nosotros somos personas de diálogo, le hemos demostrado a la pareja presidencial que nosotros hemos siempre agotado el diálogo y queremos llegar a acuerdos positivos, pero sí que se respeten. Porque nosotros defendemos lo que tenemos que defender, tenemos todo el derecho de hacerlo. Y él, obviamente, cuidar su trabajo, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Jorge Lanza. Las respuestas. Y vamos a esperar también lo que se decide en esta asamblea, tomando en cuenta también el esperar que se haga efectivo ese pago que le deben, según las autoridades, en este caso dirigencia del transporte. Con ustedes a Estudios.